Yo no sé si quiero jugar tenis toda la vida. El tenis es tu vida. ¿Renunciarías a tus sueños por cumplir el deseo de tus padres? Nos puedes sacar de pobres. El tenis te va a dar la posibilidad de viajar por el mundo entero. ¿Qué más quieres hacer? Es que quiero ser una bailarina profesional. ¿Qué pasó? No sé. ¡Vamos, Karina! ¡Fuerte, fuerte! ¿Puedes, hija? ¡Eso, muy bien! ¡Ay, ay! ¡Karina, Karina, ¿qué pasó? ¡Karina, ¿qué pasó? A ver, a ver, cuidado, cuidado. ¿Te duele mucho? No, estoy bien. No, 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 creo que esté bien. Creo que tienes que guardar reposo varios días. Lo siento, pero vas a tener que abandonar el torneo. A ver, doctor, permítame. ¿Estás bien, verdad, hija? Bueno, vamos, vamos. ¡Chále, chále, chále! ¡No pasó nada, no pasó nada! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Está bien, está bien, está bien, está bien! ¿Qué pasa? ¿Todo bien, mija? Sí. Vamos, vamos, vamos. Ahorita se la comió del hueso, sí, mija. No fue nada, no fue nada, vamos. ¡Fuerte, mija, vamos! Eres muy fuerte. ¿A dónde, a dónde, a dónde? Ahí quédate. Apenas llevas diez minutos. A ver, con esto te vas a sentir mejor. Ay, mamá, pero si ya me siento bien. Vas a ver que sí, mira. Ay. Hazle caso a tu mamá. Y tú, Elina, tráele las medicinas que dijo el médico. Ya hay que darle el doble para que se cure. Está bien. Y quédate ahí, ya nos echaste a perder el torneo. Ay, papá, pero es que el médico es un exagerado, yo podría estar jugando ahorita el torneo. Mira, lo importante es que te cures, no quiero estar igual que ahorita en el próximo torneo. ¿Le doy uno de cada uno? No, dale dos. ¿Dos? De eso vale el tobillo con la pomada y le pones una venda. Yo mientras voy a ver dónde la puedo inscribir. Está bien, trágate esto. ¡Guácala! ¡Trágatelo! Buenos días, ya me voy. ¿A dónde crees que vas? A mis clases de baile. Karina, no seas inconsciente, no puedes forzar el tobillo, lo necesitas para el tenis. Ay, papá, ya llevo un mes recuperándome, calma. Y yo llevo un mes que sigo trabajando en la fábrica, como... como negro. ¿Eh? Si no te hubieras lastimado ese tobillo, yo posiblemente estaría a punto de renunciar. Pero no, tengo que estar arreglando esta porquería. Nena, practicas un deporte de princesa que te va a dar fama internacional. Ya olvídate del bailecito, por favor. Mamá, ¿por qué me haces esto? Tú eras la primera que me apoyó con lo del baile. Tú sabes que me encanta. A mí me encanta ir a lujosos restaurantes a comer, fíjate. Y sin embargo, tengo que estar como esclava, viendo a ver qué descociano, a ver qué encuentro. Si ya estás bien, entonces ya estás bien para entrenar. Empezamos hoy mismo. No, papá, tú me dijiste que dentro de tres días. Si estás bien para el baile, estás bien para entrenar. Y te vas olvidando del baile, ¿eh? Tú naciste para el tenis, no para el baile. Oye, pero es que mira, yo estuve hablando con mi maestra y ella dice que yo no voy a tener... ¡Dile a tu hija que no me haga enojar! Tranquilo, tranquilo. Mira, mira, mira. A ver, tú tienes un don maravilloso. No queremos que lo desperdicies. No vamos a permitir que lo desperdicies en tarugadas. Eres el sostén de esta familia y entiéndelo de una vez por todas. Cada vez que tú dejas de jugar, tu padre y yo perdemos muchísimo. Ya lo entendiste. Bueno, ¿por qué no hacemos una cosa? Puedo bailar y jugar al mismo tiempo. Así lo hemos venido haciendo, ¿no? Ah, pues es el momento de que te decidas por una de las dos cosas, ¿eh? Y es por el tenis. Dejas el baile. Papá, por favor, dame chance. Mira, te prometo que voy a ganar el torneo y le voy a echar muchísimas ganas al próximo partido, pero déjame bailar. A ver, mi hija, te lo voy a explicar. Mira. Nosotros no podemos salir adelante. Yo tengo un trabajo muy malo y tu mamá necesita cosas que yo no le puedo comprar. Tú tienes un talento para el tenis. Eres muy buena. Nos puedes sacar de pobres. Mira, hija, tu padre tiene razón. Tú tienes algo que los demás no tienen. Ese algo es el tenis. A lo mejor es con lo único que cuentas en la vida. Por favor. Es que yo no sé si quiero jugar tenis toda la vida. Mira, el tenis es tu vida. Mi vida, el tenis te va a dar la posibilidad de viajar por el mundo entero. ¿Qué más quieres hacer? Por Dios. Que quiero ser una bailarina profesional. Mamá, aún soy muy joven. Quiero ser una chica normal. Todas mis amigas hacen lo que quieren, mamá. Algunas ya hasta trabajan. Una chica normal. Ay, Dios mío. Me pregunto a quién saldría tan estúpida. ¿Qué no te das cuenta de lo que tienes, eh? ¿No te das cuenta? ¿Quién no se da cuenta de lo que tiene? ¿No se da cuenta? ¿Eh? Yo me sigo fregando el hongo por ti. Y si no lo puedes entender, pues entonces a ver quién arregla esta cocina. Ya, ya, ya. Papá, por favor, detente. ¿Ya quieres que me detenga? Pues entonces me vas a prometer que te vas a aplicar al 100, al 100%. ¿Eh? Sí, papá, está bien. Te lo prometo. Muy bien. Muy bien. ¿Lo ves? ¿Ves cómo hablando se entiende la gente, mi hijita? Qué bueno que vinieron, chavas. No saben el infierno que es estar aquí encerrada todo el tiempo. Jaime, es que no puedes permitir que tus papás te obliguen a jugar tenis. Es que yo no les puedo decir nada a mis papás, chavas. Entiéndanme, no puedo. Bueno, a ver. ¿Quién vive tu vida? ¿Ellos o tú? Vas a perder el año si sigues faltando la escuela. No, chavas. La escuela es lo que menos me importa en este momento, imagínense. Eso dices porque no has visto qué guapos se están poniendo algunos chavos, ¿eh? ¿Es en serio? Ay, a ver, cuéntame el chisme, por favor. Oye, por cierto, ¿cómo está mi galanazo, Hugo? Ay, no sé cómo te puede gustar ese tipo. Sí, no inventes. Se la pasa con todas. No sé, con la primera que se deja. Ay, eso es lo que menos importa. A mí siempre me ha traído loquita. Aparte, me van a decir que no se ve tan sexy con su patineta. Es como, como si hiciera lo que él quisiera. Como muy libre. Querrás decir que le vale todo. Karina, él no es para ti. A ver, los de tenis. ¿Sí o no? Está un guapísimo. Ay, no, no, no. No hablemos de los chavos del tenis, por favor, porque son súper aburridos. No, a mí me gusta este niño. Además, les apuesto lo que quieran a que me lo voy a terminar regalando. No, sí, seguramente tus papás van a estar felices de conocer al muchachito, ¿no? Bueno, a ver, a ver, a ver. Hola, Mar. ¿Quién va a andar con él? ¿Ellos o yo? Ay, me suena. Hola, pía. Ay, Karina. ¿Qué pasó? Te me desapareces, qué milagro. Perdón, es que no te pude avisar que me lastimé el tobillo y por eso falté a clases. Pero ya estás bien, ya puedes practicar. Bueno, sí, pero la verdad es que yo venía a decirte que por un tiempo... Mira, mira, escúchame, por un tiempo no vas a poder faltar. Por fin tu sueño se va a hacer realidad. Acabo de firmar por tres meses de funciones. ¿En serio? ¡Felicidades! No, no, y eso no es todo. Tú estás pensada para el protagónico. ¿Qué? Sí, sí, tú eres mi mejor bailarina. Mira, me faltas mucho, pero necesito, por favor, que no me falles, porque si no me quedo sin obra. ¿En serio, yo estoy pensada para el protagónico, de verdad? Sí, 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 pero... Mira, perdóname, no sé qué me querías decir, pero es que estoy muy emocionada. ¿Qué me estabas diciendo? ¿Que por un tiempo qué? No, no, no era nada, no te preocupes. De veras, muchas felicidades, ya te lo mereces. Felicidades a ti. ¿Has entrenado mucho y lo lograste? Bueno, y dime algo, yo con esto de las funciones voy a ganar algo de dinero. Bueno, sí, algo, pero está bien para una niña de 16 años que trabaja lo que le gusta, ¿no? Pero mira, desde mañana ensayo es full. Cuento contigo, ¿no? Al full. Pues sí, sí, cuenta, Camila. Karina, tú tienes un futuro muy brillante. Puedes llegar muy lejos. Puedes hacer que tu padre y yo tengamos un futuro mejor, tengamos algo mejor. No nos lo merecemos. Sí, mamá. Tienes razón si se lo merecen. Bueno, pues entonces, olvídate del baile, dedícate al tenis y piensa en Australia. Dí que te podría inscribir en un torneo. ¿Cómo ves? Ah, mira. ¿Y ahora tú cómo sabes esos asuntos? Digo, gracias por ser mi representante sin avisarme. Ya me lo vas a agradecer ganando todos los partidos, ¿eh? ¿Por qué no vas con tu papá? Le cuentas todo. Haga las paces. ¿Sí? Sí. Te quiero. Ya, tío. Tengo que poder con las dos cosas. Oye, te vengo a avisar que no voy a entrar al examen. Digo, no estudié y aparte, pues va a ser peor para ti. Yo le traigo un certificado y la libro. ¿Cómo crees? ¿Me vas a dejar solo? Ay, carnal. Mira, la vida es para hacer lo que uno quiera. Yo ahorita quiero patinar. Si tú quieres estudiar, pues entra. Suerte. ¿Saben qué? Hugo tiene razón. En esta vida hay que hacer lo que realmente nos gusta. Ah, no, Karina, no. ¿Tú entras al examen, sí o sí? No, Karina, no te puedes ir, no nos puedes dejar. Perdón. ¡Karina, no! Ay. Oye, Hugo, ¿sabes qué? Yo opino lo mismo que tú. En esta vida hay que hacer lo que realmente nos gusta hacer. ¿Y a ti qué te gusta hacer? Bailar. Entonces, ¿qué es aquí? Vete a bailar. Despleta tu vida. Pa de buré. Pa de buré. ¿Qué está pasando contigo, querida? Pon atención. ¿Otra vez, vámonos? Vámonos. Pa de buré, con fuerza. Pa de buré. A ver, chicas, descansen un ratito acá. Practíquenlo. Karina, ¿qué pasa? Parece que estás jugando tenis. No, perdóname, es que estaba un poquito distraída. Es que estaba muy presionada. A ver, ven, ven, ven. ¿Qué te está pasando, mija? No, pues es que, ¿sabes qué? Entre el tenis, la escuela y el baile, la verdad son muchas presiones. Mira, yo intenté hoy elegir una de las tres, pero no puedo. Aún dejando la escuela, el tenis y el baile es mucha presión para mí. Mira, definitivamente la escuela no la puedes dejar. Pero, pues, entre el baile y el tenis, puedes escoger lo que más te gusta. No, olvídalo. El tenis no lo puedo dejar. Es el sueño de mis papás y el baile nada más a mí me gusta. ¿Pero cómo? ¿Tus papás te están obligando a jugar tenis? Bueno, digamos que a mí me gustaba de chiquita, pero es que ahorita ya se me está haciendo bien difícil. Ay, mira, chiquita, tú necesitas platicar con tus papás para que ellos te apoyen en lo que más te gusta. Ay, no, es imposible. Además, yo no les puedo hacer esto a mis papás. Ellos han dado todo para que yo pueda estar en el tenis y ahora me toca a mí corresponderles, ni modo. Mira, definitivamente yo necesito que mañana tú les digas a tus papás lo que estás haciendo porque yo no quiero tener problemas con ellos. Mañana necesito la autorización de tus papitos, ¿eh? No, 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 olvídalo, pía, no me la van a dar. Mira, yo lo único que quiero es poderme concentrar en las tres cosas, pero quiero hacerte una pregunta y quiero que seas honesta. Mira, quiero que me digas si realmente tengo talento para el baile. Bueno, sí, te falta por estudiar, pero tienes el potencial. No, es que yo lo que quiero saber es si puedo llegar a ser una bailarina profesional. Mira, el tenis a mí me deja mucho y quiero saber si el baile también me va a dar algo. Mira, definitivamente estás en una etapa que estás conociendo la vida. Todavía te puedes dar el chance de equivocarte, pero si el baile es lo que más te gusta, hazlo. Es que yo no puedo dar mi chance de elegir después, porque si no, mis papás dicen que voy a terminar siendo una miserable y no quiero. Mira, yo no sé si vas a tener mucho dinero, pero haz lo que te gusta. Lo único que te puedo decir es que no vas a ser una persona frustrada porque vas a estar realizando tus sueños. Ay, tía, muchas gracias. De veras, me ayudaste a aclarar muchas de mis dudas. Bueno, mira, por hoy ya vete a descansar, pero mañana la autorización de tus papás o no puede seguir aquí, ¿eh? Vámonos. Ven. Bye, chicas. Chicas, a sus posiciones una vez más. Vámonos. Con fuerza. Mira, yo ya hablé con mi maestra y ella dice que si no hago lo que me gusta voy a vivir toda la vida frustrada. Bueno, ¿y qué es secreto, maestra, para decirte lo que está bien o lo que está mal? A ver. ¿Qué, maestra? Una maestra de la escuela de la niña, hombre. Oye, ¿qué haces tú a esta hora aquí, eh? Bueno, pues vayan acostumbrándose porque ¿qué creen? ¿Qué? Renuncié a la chamba. ¿Qué? Papá, ¿cómo que renunciaste al trabajo? ¿Qué vamos a comer ahora, papá? No tenemos dinero. Tranquila, mija, tranquila. Esa decisión fue muy buena. ¿Qué crees? Mira, ¿te acuerdas la niña con la que jugaste el otro día? Sí. Renunció al torneo y te pusieron en su lugar. ¿Eh? ¿Qué tal? Un torneo de primera, por primera vez, ¿eh? Y con lo que me den en la fábrica te voy a pagar tu inscripción. No, 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 papá. Mira, yo creo que eso es algo muy precipitado. Igual no deberías de gastar ese dinero en esas tonterías ahorita. Ah, pero entonces, ¿qué hago? Tú eres mi mejor inversión, hija. Le vas a echar muchísimas ganas. Vas a ganar el torneo y nos vamos para arriba, ¿eh? Para mí que te precipitaste al haber renunciado, ¿eh? La verdad. Qué falta de confianza en tu hija. No, no. ¿Eh? Es hora de echar toda la carne al asador. Y si tienes que dejar la escuela, la dejas. No, no, no. A ver, papá, con la escuela no te vayas a meter, por favor. Ya veré yo cómo lo manejo. Ella puede hacerlo, ¿eh? Ya ves que dejó el baile, ¿verdad? Está bien. Entonces, de la escuela al entrenamiento y del entrenamiento a la casa descansar. Y que te quede bien claro, hija. A partir de este momento, tú eres la responsable de esta familia. Tienes que sacar a la familia adelante, ¿eh? Sí, papá. Bueno, pues entonces prepárate porque hoy vamos a entrenar una hora. No, papá. A ver, habíamos quedado que hoy iba a estudiar con mis amigas, con Romy y con Sandra, por favor. Bueno, está bien, pero después del entrenamiento. Sí. Sí. Derecha. Duro, muy bien. Acá. Vendela. Muy bien. Otra vez. Muy bien. Perfecto. Ya. Ya, papá. ¿Qué pasó? Ya me tengo que ir a estudiar. Muy bien. Por hoy está muy bien. Lo hiciste muy bien. Muy bien. Vámonos a descansar. Sí, nos vemos en la casa. Ok. ¿Qué onda, Chavas? Hola. Karina, ¿hasta cuándo vas a dejar de estar engañando a tus papás? No has ido a la escuela. Mira, Karina, yo no sé por qué te estamos ayudando después de que nos dejaste plantadas. Chavas, por favor, necesito de su ayuda. Solamente va a ser por un tiempo. Ustedes saben que tengo que mantener a mi familia. La verdad es que el tenis me va a dar mucho, pero el baile también. La escuela, la verdad es que por ahora no me sirve. ¿Y qué quieres que hagamos? Nada más necesito que todos los días me vengan a buscar a esta misma hora. Así me voy a poder ir a las clases de baile. Por favor. ¿Sí? Sí. Bueno, ya vamos. Sí, se me hace tarde. Vámonos. ¿Qué pasó, hija? ¿Estás estirando? No, no, yo... No, está muy bien. Me encanta tu profesionalismo, tu dedicación. Bueno, eso sí, al 100%, papi. No, hija, al mil. Ahora nadie va a impedir que te prepares. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué quieres decir o qué? ¿Qué quieres decir? Hablé con la directora. No, no, papi, pero... La directora ni se da cuenta de quién falta clases, ni mucho menos, ¿eh? Ni le hagas caso, ni le creas, ¿eh? No, pero le dije que ibas a faltar unos meses y no hubo ningún problema. Me dijo que estaba bien. No, papá, yo no puedo dejar la escuela. ¿Qué voy a hacer con mis clases, mis exámenes? Mira, le dije que te iban a operar y entonces me dijo que no había ningún problema, ¿no? Y que posiblemente pierdas el año. Pero mira, ganando el torneo ya no hay ninguna pérdida. Te vas a dedicar 100%, mija, ¿eh? A entrenar en la mañana y a entrenar en la noche. No hay ningún problema. Muy bien, córrele. Espérame, espérame. Rápido, Karina, estás entrenando. Deja este teléfono. Vamos. Vamos, vamos. Corriendo. Otra vez. Ahora, ¿qué pasa? Es que creo que ya estoy un poco cansada. ¿Estás cansada? Sí. Lo que necesitas es agua. Voy por agua. Karina, tengo esperando a la gente. Por favor, avísame si te considero o no para la coreografía. A ver, mija. Gracias. Ahorita voy a ponerte unas más lejos para que corras hasta allá, ¿de acuerdo? No, pa, ya. Ya estuvo por hoy. ¿Cómo que ya estuvo por hoy? Es que me está doliendo un poquito el tobillo y la verdad es que no lo quiero forzar. Ah, bueno, pues ahorita te lo vendo y le pongo una... La aprieto bien para que no sienta el... No, 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 no te preocupes. Es que no nada más es el tobillo, también tengo otros problemas. ¿Qué? De mujeres. Ah, bueno. Ni modo, pues, está bien. No lo entiendo, pues, vámonos a descansar. Oye, pero es que antes quiero pasar a ver una amiga, ¿puedo? No, pues, si te sientes mal, mejor vámonos a la casa. Vámonos. Vámonos. Tu padre me dijo que tienes un problema de mujer. ¿Qué traes? No es nada, mamá. Simplemente estoy muy cansada con esto de los entrenamientos, pero no sé cómo decírselo a mi papá. Hija, es que es la única forma de que llegues muy bien al torneo. Es que no nada más es eso, mamá. Ya no puedo ir a la escuela, no veo a mis amigas, no puedo hacer nada. Mira. Mira, cuando tú ganes el torneo, podemos contratar a un maestro particular que te prepare bien y así no pierdes nada, hija. En cuanto a tus amigas, tú las puedes traer aquí cuando quieras. Es más, ¿por qué no les dices que vengan? Porque no pueden, mamá, no pueden. Tú lo que traes es lo del baile, ¿verdad? A mí no me engañas. No, mamá. Lo del baile ya quedó en el pasado, ya no es nada para mí. Pues, entonces yo lo entiendo. No entiendo. Mamá, ¿sabes qué? Estoy muy cansada. ¿Por qué no mejor me dejas dormir? ¡Ay! ¿Qué hago? Pecho al cielo, erguida, espalda, costillita metida. Vámonos, mariposa, mariposa. A ver, descansen, por favor. ¿Qué te pasa, Karina? Cuéntame. Nada, que no puedo hacer lo que me gusta y me quiero morir. No, no, no hables así. Chicas, por hoy es todo. Mañana temprano, por favor. Tempranito, por favor, ¿ok? Ven, chiquita, vamos a platicar. ¿Qué te pasa? Oye, yo hago ejercicio mejor que mi reemplazo, ¿eh? Ya sé, me da mucha pena por lo que estás pasando, pero yo me siento igual y porque alguna vez mis papás decidieron cuando querían que yo fuera abogada. ¿Eres abogada? Sí, soy abogada, pero nunca lo ejercí. Mucho tiempo me sentí frustrada de pelear con ellos y... porque todo el tiempo estaban encima de mí hasta que un día terminé y desentregué mi título y por fin pude hacer lo que yo quería hacer. Sí, pero yo no puedo hacer lo mismo. Que yo tengo una familia que mantener y si yo no gano el torneo, simplemente mi familia no puede comer. Mi papá ya te dejó su trabajo. ¿O sea que te están obligando a que tú mantengas a la familia? No, bueno, yo también los ayudo por gusto. Es que ya ni siquiera sé qué hacer. No sé si realmente el tenis es lo que me va a dejar y estoy desesperada. Mira, Pía, yo sé que tú no te quieres meter con mi familia, pero entiéndeme. No sé qué hacer. Mira, yo creo que lo que tú necesitas es ayuda profesional. Yo tengo una amiga y de repente hoy mismo te puede dar una cita para que charles con ella, ¿sí? Vas a ver que sí. Lo que está pasando en tu familia no es algo sano. Tus padres tienen que venir a terapia. No, no, doctora, eso es imposible. Mis papás no van a querer venir. Yo lo que quiero es que me ayude a mí. Mire, el tenis se me hace fácil, pero realmente estoy perdiendo muchas cosas, como el baile, la escuela, mis amigos. Yo a esta edad debería tener un novio. Ni siquiera puedo vivir esas cosas. Por favor, tiene que ayudarme. Si tú reprimes tus deseos en esta etapa de tu vida, puede repercutir de maneras autodestructivas en tu etapa adulta. Tienes que hacer entrar en conciencia a tus padres. Perdón, ¿eh? Bueno. ¿Dónde diablos te has mentido? Te quiero devolada aquí en la casa. Sí, papá. Perdón, pero me queda igual. Muy bien, muy bien. Lo estás haciendo muy bien, hija. Estoy orgulloso de ti, cada día estás mejor, ¿eh? Cada día estás mejor. Mañana te voy a dar descanso. Oye, ¿y por qué no mejor me dejas ir hoy al cine con mis amigas? ¿Quieres ver a tus amigas? ¿Por qué no las ves mejor en la casa? Y ahí vemos las películas. Ay, ¿hace cuánto que no salgo? Pues no quieres ver a tus amigas, pues las vemos en la casa. Le digo a mami que te prepare unas ricas palomitas. Sí, va a estar, va a estar muy bueno, vas a ver. ¿Qué onda, Rami? Oye, ¿no quieren ir a mi casa hoy, un rato? Ay, ¿y qué mentira tendremos que decir esta vez? No, nada más las quiero ver un ratito, ándale. Pues hoy hay una fiesta, se ve que va a estar buena. ¿Quieres ir? No, 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 no puedo ir a una fiesta. Ay, no mientes, Karina. Diles a tus papás que no manchen. Ya, que te dejen ir. La fiesta va a ser padrísima. No, no, Rami, mejor así lo dejamos. Ahí luego me cuentan cómo les fue, ¿va? Cuídense, bye. Lo que está pasando en tu familia no es algo sano. No me mientes, Karina. Diles a tus papás que no manchen. Ya, que te dejen ir. La fiesta va a ser padrísima. Si tú reprimes tus deseos en esta etapa de tu vida, puede repercutir de maneras autodestructivas en tu etapa adulta. Así que hoy voy a hacer lo que se me antoje. Nadie me va a decir lo que puedo o no puedo hacer. Y menos los frustrados de mis papás. Sí, Karina, sí. Eso lo dices ahorita porque estás muy borracha. Pero mañana a ver, me cuentas qué tal. Ni modo. Voy a tener que estar borracha toda la vida. Ni modo. Llego a ese tipo. ¿Cuándo vas a que me lo leo? No me lo leo, Karina. Karina, vas a ver. Cuando se te bajen las copas, te vas a arrepentir. A ver, ¿qué no entienden que ya no quiero ser virgen? ¡Quiero sexo! Eh, amiga, a ver, ¿por qué no primero piensas antes de hablar? No, no, no. Hoy nadie va a hablar. Hoy vamos a hacer. Ahorita a ver. Karina. ¿Qué pasa? Adiós. Adiós. Niña estúpida, ¿dónde estabas? ¿De dónde vienes con esa cara de borracha? Contéstame o te doy de golpes. Ah, papá, estaba con mis amigas. No nos mientas, no nos mientas. Acabo de hablar con ellas. Me dijeron que se fueron a una fiesta, que te habían perdido de vista. ¡Son las tres de la mañana! ¡Te escapaste! Bueno, ¿y qué creen que hiciera? Si ustedes no me dejan hacer nada. Claro, por eso me escapo. Lo hacemos por tu bien, niña estúpida. ¿Qué no entiendes? Te estamos dando todo un futuro. ¡Queremos que seas una profesional! ¿Entiendes? ¿Por qué no mejores son los profesionales? Ustedes sí me dejan en paz, ¿eh? Están mal de la cabeza y están frustrados. Porque, claro, quieren que yo haga lo que ustedes nunca pudieron hacer. Necesitan terapia, están mal. Tú a nosotros no nos hablas así. ¿Entendiste? No nos vuelves a hablar así. Y menos cuando estás apestando alcohol. Mira, niña, nosotros hemos hecho todo por ti. ¡Todo! Y así no lo pagas. Si no hicimos nada en la vida, fue porque no tuvimos apoyos, porque no había recursos, ni apoyo familiar. ¿Eh? Éramos muy pobres y tuvimos que conformarnos con lo que había. En cambio, tú que tienes talento, no te vamos a permitir que por tus estupideces estemos más fregados que nunca. Y vas a entender. Vas a entender, aunque tengas que darte todos los golpes del mundo todos los días, ¿entendiste? Vas a jugar. Y cuando seas campeona, vas a hacer lo que tú quieras. Pero mientras, somos los dueños de tu vida. ¿Qué tal, jefe? ¿Veas a Karina? ¿Y se puede saber por qué busca mi hija un vago como tú? Con todo respeto, señor, usted no me conoce. No, 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 no. No, 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 ni quiero. Mira, mejor lárgate y no la busques. Oye, tranquilo, si es mi amiga. No creo que la quiero para mi novia. Bueno, te largas o no respondo. Órale, tranquilo, no quiero broncas. No, y vas a tener una bronca muy grande si la vuelves a buscar. Órale, largo. ¿Qué le pasa? Parásito. Búscala, búscala. ¿Qué pasa, Karina? ¿Ahora qué pasa? ¿Eh? ¿Qué es lo que está pasando? A ver, mi amor, ya hablamos, ya nos disculpamos contigo. Mami y yo ya hablamos, ¿no? Y quedamos que ahí vamos a trabajar juntos, ¿no? Que tú nos ibas a echar la mano para sacar a la familia adelante. Entonces, ¿qué pasa? Sí, papá, sí lo voy a hacer. Y nada más lo voy a hacer porque me prometieron que después iba a hacer lo que yo quisiera. Ah, sí, pero así como lo estás haciendo no vamos a llegar a ningún lado. Claro, claro. Necesito que te concentres, que tengas precisión. Ya va a empezar el torneo y así no vamos a llegar a ningún lado. Bueno, vamos a darle. Vamos a darle, hija, ándale. Vamos, vamos, Karina. Vas bien, vas bien, hija. Vamos, vamos. Vas bien. ¡Duro! La otra. Mija, con energía. Rápido. Dale con energía, mija, si no. Ahí va, ahí va, Karina. Ahí va, ahí va. Vas, mija, vas. Seleganos, vamos, vamos. Vamos. Por favor, hija, aviéntale otra. Vamos. Mija, Karina, Karina, ¿qué te pasó? Hija, hija. Hija, reacciona, por favor. Por favor, ven por él, ven por él. Bien, Karina, ahora podemos hablar con tranquilidad. Además del inconsciente trabajo que está haciendo tu papá contigo de entrenarte día y noche, necesito que tú me cuentes si hay algo más. Pero la verdad, Karina, ¿estás comiendo bien? ¿Estás usando drogas? No, 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 doctor, nada de eso. Sí, a veces siento mareos, náuseas y algo de antojos, pero nada más. ¿Has tenido sexo sin protección recientemente? ¿Estoy embarazada? Te estoy preguntando. Bueno, sí he tenido algo de sexo, pero la verdad no me acuerdo bien. Pues hay que hacerte unos estudios para descartar esa posibilidad. Mira, el desmayo pudo ser por el que estés embarazada o anémica o estresada. Doctor, es que si mis papás se enteran que estoy embarazada me van a matar. Por favor, no sé, dígame qué me puedo tomar para abortar o deme algo. Karina, no puedes abortar si primero no sabes si estás embarazada o no. Además, eres menor de edad. Mira, lo que yo te aconsejo es que hables con tu mamá, te hagas unos estudios y entonces veas lo que vas a hacer. Es que no puedo tener un hijo, doctor. No puedo. ¿Qué te pasó? ¿Estás embarazada? Karina, ¿qué vas a hacer? Quedé embarazada la primera vez que hice el amor. Fue un error, Karina. Sí, amiga, estabas muy tomada, la regaste. ¿Por qué dicen eso? Este bebé va a cambiar la vida. Uy, ya nos vamos a poder ir muy lejos y vamos a formar nuestra propia familia. Estás loca, eso no va a pasar. A ver, Karina, tienes que hablar con tus papás y decirles. Ustedes están locas. Yo voy a ser mamá y ustedes dicen estupideces. Por Dios, ¿cómo les voy a decir a mis papás? A ver, lo único que queremos es ayudarte. ¿Ayudarme? O sea, ¿de verdad creen que me están ayudando? Si no han hecho nada por mí. ¿Saben qué? Por favor, váyanse. Karina, váyanse, por favor. No te atreves a decir que nunca te hemos ayudado. Esta vez ni se preocupen por buscarme. Voy a irme lejos donde no puedan encontrarme. Ya no lo soporto más. Yo no soy la culpable de que ustedes no tengan vida. Adiós. Hola, guapo. Vengo a darte una noticia muy importante. No quiero saber nada de ti. Tu papá está enfermo y no quiero tener problemas con él. No, 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 pero mi papá ya no va a ser problema para nosotros ni para la hermosa familia que vamos a formar. ¿De qué demonios estás hablando? Dime, ¿qué quieres que sea, niño o niña? ¿Qué te pasa, estúpida? ¿Por qué reacciones así? Pues porque no quiero un hijo y menos uno tuyo. ¿Cómo que no quieres un hijo? Me embarazaste. Pues sí, pero tenemos 17 años. No es posible. ¿Cómo puedes ser tan estúpido? Qué mala suerte. ¿Por qué no mejor transformamos esa mala suerte en amor? ¿Por qué no mejor te callas y vamos a una clínica que te saquen esa cosa? No, yo no voy a hacer eso. ¿Cómo puedes ser tan idiota y descuidarme así? Pero ¿sabes qué? Yo no voy a tener un hijo contigo. Si tú lo quieres tener adelante, pero a mí no me vuelvas a buscar, no quiero volver a saber de ti. Por favor, te tienes que hacer responsable, Hugo, por favor. Yo voy a cuidar a un hijo que no es mío. ¿Entiendes? Hugo, ¿y ahora qué voy a hacer para quitártelo, estúpida? Ahora no tenemos ni para tragar porque todos lo apostamos a tu torneo. ¿Creíste que podías irte? ¿Qué haces aquí? ¿Te dio hambre o qué? Perdóname. Perdóname, papá. Es que me di cuenta que realmente los necesito mucho. Qué feo se siente estar solo, ¿verdad? ¿Qué tal si nosotros te decimos que no te queremos volver a ver? ¿Qué tal si nosotros te decimos que no tienes cabida aquí? ¿Eh? Perdóname, mamá, por favor. Mira, niña, vas a jugar este torneo y todos los que a mí se me antojen porque me debes mucho. Yo te hice nacer cuando tu madre quería abortarte. está bien. Se te perdona una última vez, pero por favor, no me hagas que me arrepienta de haberte temido, por favor. No, no. No te . Ah. Oh, no. Muy bien, vamos a repetir juntos. Sí, sí. Vamos a ganar la final. Convénsete, mija, por favor. Un, dos, tres. Vamos a ganar la final. Convénsete, dilo, por favor. Vamos, vamos, juntos. Un, dos, tres. Vamos a ganar la final. Eso, muy bien, muy bien. Vamos, con ganas. Vamos, chicos. Vamos, Cari, vamos. Ay. Ay. ¿Qué es eso? No sé, pero... No, no me digas. Sí, sí, sí. Va a estar perfecto. Va a estar perfecto. Carina. Carina. Carina, ¿qué te pasó? Médico, rápido. Médico. Ayúdenme. Carina. ¿Qué tú eres? Sarina, por favor. No, no reacciona, por favor, Carina. Bienvenida a casa, hija. Ya íbamos a ir por ti al hospital. Gracias por el apoyo, papá. Pero la verdad es que todavía me siento un poquito mal. Ya me agradecerás el sábado. Cuando ganes, porque te inscribí. ¿Qué? No, papá, yo no puedo jugar. ¿Qué me escuchaste que todavía me siento mal? ¿Y ahora con qué nos vas a salir? ¿Te embarazaron otra vez o qué? Oiga, usted no puede tratarla de esa forma. ¿Qué, no ve que acaba de hacer un aborto? ¿Y usted quién es? Mire, yo... Bueno, la verdad es que me importa un pepino. Esta niña me debe mucho por su chistecito. Usted no puede obligarla a hacer lo que usted quiera. ¿Qué, no vi el resultado de lo que pasó? ¿Qué quiere? ¿Que sea peor o qué? Peor, la mato. Nos decepcionaste, Carina. ¡Acabaste con mis sueños! No, pero te los va a pagar. Te los va a pagar. Carina, ¿sabes que yo no te puedo dejar aquí? Vámonos. Usted no se puede llevar a mi hija. Sí puedo, si ella quiere. Carina, vámonos. Tu papá no te puede detener. Vámonos. ¿Usted no puede hacer eso? Claro que sí. Yo soy abogada de su hija. Ella tiene 17 años y está en edad de emanciparse. Y según la ley, puede solicitarla. Claro que no. Carina nos pertenece. Somos los dueños de Carina. Con todo lo que he visto, puedo servir como testigo. Y con todo lo que ella me ha contado, puedo demostrar cómo ustedes han abusado de ella. Sí, nosotras también seremos testigos. Vámonos. No, por supuesto que no. O nos deja salir o lo meto a la cárcel. Vámonos. Perdónenme, pero yo no quiero volver a verlos nunca más. Muchas gracias, Pía. Te vas a quedar en mi casa hasta que un familiar pueda encargarse de ti. ¿Y qué es lo que más te gusta de este gran cambio en tu vida? Ahora vives con Pía. ¿Qué más? Pues me gusta mucho. Ahora estoy eligiendo. Tengo el baile, la escuela. Y simplemente si algo no me gusta, digo que no. Sabia decisión. ¿Y tus padres? ¿Ya sientes que los puedes perdonar o se te hace muy pronto? Pues no sé. Yo creo que mis padres tienen que darse cuenta que hicieron mal. Yo creo que tienen que venir a terapia, pero la verdad es que no sé si la vayan a librar. ¿Hasta cuándo piensas seguir ilustrando ese trofeo, eh? ¿Qué no sería mejor que buscaras trabajo? Mi vida se acabó, Elina. Eres libre de hacer lo que quieras. Qué fácil, ¿verdad? La regaste, Eduardo. La regaste presionando tanto a Karina. Tal vez si la hubieras dejado bailar, ahorita estaríamos en Australia. No me reproches nada. Tú también tuviste la culpa. Porque yo sabía que esa niña nos iba a molar la vida. Porque tal vez yo sabía perfectamente que tú y yo no servimos para padres. La extraño, Eduardo. La extraño de verdad. Hemos sido los peores padres del mundo. Lo que a usted les pasó con su hija pasa mucho. Hay padres obsesionados con que sus hijos les salgan futbolistas, artistas, actores y cualquier cosa que ellos no pudieron ser. Bueno, pero... ¿Vamos a estar bien? Claro que sí. Solo que no tienen que dejar de venir. Ustedes ya reconocieron que tienen un problema y lo quieren solucionar. Ese es un gran comienzo. Sí. Sobre todo queremos recuperar a Karina. Eso es lo más importante. ¡Con fuerza, con fuerza! Eso es todo. ¡Sigue, sigue! ¡Mira bien, bien! ¡Eso es todo! ¡Gracias! 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 ¡Ay, Selena! ¡Ay, felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ay, se viste a su papenda! ¡Muchas gracias! Y, amiga, deberías de considerar meterte a la escuela de baile. No, no, no creo que se te pueda. No, es muy cara. Si eso es lo que te gusta, deberías de hacerlo. Ay, hija, eres... Eres maravillosa. Mira, me estás haciendo llorar. Esto es para ti. Bueno, mamá. Hija, hoy empezamos a ir a terapia y mañana voy a buscar trabajo. y me voy a poner a estudiar clases de guitarra porque eso es lo que siempre quise hacer y nunca lo pude hacer. ¿Y yo qué crees? Voy a empezar a estudiar, aunque no lo creas. Hija, estamos aquí porque... nos hemos dado cuenta de que nos equivocamos contigo. Estamos aquí para protegerte a ti, para cuidarte, para cuidar de ti y no tú de nosotros. Te pido, por favor, que vuelvas a confiar en nosotros, que nos tengas paciencia. Vamos a cambiar. Lo estamos haciendo poco a poco. Dime que tengo todavía tiempo de ser tu mamá. Cari. Pero perdónanos. Queremos que nos perdones. Sabemos que la regamos muy gacho contigo, hija, pero ya nos dimos cuenta. Yo no... no puedo volver a la casa, pero de verdad me da mucho gusto que... que se hayan dado cuenta que me estaban haciendo mucho daño. no se trata de obligarte a que regreses a la casa, se trata de arreglarlo todo. Queremos hacer las cosas como tú necesitas que se hagan, como tú quieres que se hagan. Yo no quiero perder mi independencia, mamá. De verdad, algún día me gustaría perdonarlos, pero... pero quiero que ustedes me prometan que van a ser fuertes y no quiero que... que ustedes traten de no ser mis papás o... solo porque yo no les demuestro lo mismo. Cari. ¿Y si lo único que te pedimos a cambio es amor? Sí. Entonces van a tener que prometerme que en esta familia el amor es el sueño de todos. Hija, ¡Gracias! ¡Gracias!